Las tablets dejaron de ser una novedad desde hace tiempo. Y no cabe duda que este dispositivo móvil es ya una herramienta de uso cotidiano. Quizá la veas como un complemento esencial, como un dispositivo de lujo o simplemente como un gadget de entretenimiento. Pero justo ese es el meollo del asunto. ¿Cuál es la tableta ideal para ti? ¡Pues cheque estos tips! Visualice el uso que le vas a dar a tu tablet. Estos dispositivos se enfocan al entretenimiento y herramientas gráficas o visuales. Por lo tanto, no pienses en una tableta para trabajar, sino como un complemento. Tomando en cuenta que podrías requerir el uso de herramientas, digamos, de oficina, podrías apostar por una marca reconocida y ampliar tu presupuesto. Si piensas utilizarla para creación de contenido y consumo de entretenimiento, por ejemplo, streaming de video, videojuegos, captura y manejo de imágenes o compartir archivos pesados, busca una pantalla amplia de al menos 32 GB de almacenamiento y un buen procesador. Para estos casos, y si tu actividad principal se enfoca en el uso de herramientas visuales, invierte en una tablet de gama alta o de uso profesional. Si el dispositivo será utilizado por toda la familia, niños o personas de la tercera edad, piensa en una tablet de menor presupuesto, pues estará limitada para consumo de video y seguramente no le darás los cuidados minuciosos. En términos generales, entre las tabletas de mayor renombre hoy en día por su fabricación y funcionalidad, principalmente están iPad Pro, Galaxy Tab S2 o Sony Xperia Z4. Pero no te apantalles por las marcas, es cuestión de buscar un buen balance en costo-beneficio. A ver, a ver, a ver, a ver. Entonces, ¿qué es lo que me conviene? ¿Qué aspectos debo contemplar para tomar una buena decisión? Cuidado, si te equivocas, ¡tablet! Comencemos con el sistema operativo. Al igual que un smartphone, las principales plataformas que integran el software de una tablet son Android y iOS. Si quieres crear un ecosistema con el resto de tus gadgets, de preferencia elige una tablet con el mismo sistema operativo o que sea compatible. De esta forma, no solo puedes compartir aplicaciones, sino que la navegación y uso te serán más familiares y amigables. Si en tu casa u oficina utilizas computadoras Apple, lo más conveniente es un iPad. Si usas Windows, podrías tener una tablet Android que se llevan bien. No es que un iPad no sea compatible con una PC. Sin embargo, la integración de un ecosistema de una misma marca o sistema operativo siempre te dará mejores resultados. El segundo tema esencial es la pantalla. No solo su tamaño, sino también su sensibilidad. ¿Por qué le dicen jamoncillo al dulce de leche? Oye, ¿se te antoja un jamoncillo? Pfff, ¿te imaginas así un jamón? Deseamos que si vas a ver Netflix o YouTube en tu casa, o bien si la usarás para las presentaciones del trabajo o para el uso de herramientas profesionales, busca una tablet de buen tamaño, aunque las pulgadas no necesariamente son lo más importante. La respuesta al contacto sí lo es. Existen las pantallas de tecnología capacitiva, que son las mejores, o resistiva, que no recomendamos para una tablet. Y para evaluar la tableta que quieres, prueba con algún videojuego como Fruit Ninja o Piano Tiles, por ejemplo, los cuales exigen precisión, velocidad y el contacto de hasta 10 dedos de manera simultánea. Otra buena manera de evaluar la sensibilidad de la pantalla es con alguna herramienta de arte. Fíjate en los trazos, si realmente captan la presión e intención de tus movimientos. Y en cuanto a tamaño, es cuestión de gustos. Hay mini tablets de menos de 8 pulgadas, muy portables, casi como un smartphone, hasta la Galaxy View de 18.4 pulgadas, más grande que algunas laptops y para un uso más estático. Y no dejes fuera las especificaciones técnicas. Lúsa leche y buenísima. No te pueden decir que fulanita es la mejor o podrías leer que perenganita tiene el mejor rendimiento. Tómalo en cuenta, pero mejor velo con tus propios ojos. Te recomendamos ir a las tiendas donde tienen las tabletas en exhibición y puedas probar los equipos. Abre todas las aplicaciones, programas y juegos que utilizas normalmente en cada una de ellas, para que compares velocidad y desempeño. Por otro lado, está el almacenamiento. Recuerda que el sistema operativo utiliza bastante espacio. Por lo tanto, considera mínimo 32 GB de almacenamiento. Más aún si descargas o almacenas mucho contenido. Una vez que te hayas decidido por una, busca ese producto en al menos 3 tiendas departamentales en línea. Quizá encuentres un mejor precio que valga la pena a la espera del envío. Bien, 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 bien. Ya tienes tu tablet. Ahora podrías considerar algunos accesorios para mejorar tu experiencia de uso. Lo primero es pensar en un buen case o funda protectora. Al ser un gadget portátil, accidentes como golpes, caídas o derrames de líquido ocurren con frecuencia. ¿Cómo lo harías con tu smartphone? Consigue una funda que se adapte a tus necesidades y gustos. Las puedes encontrar de uso rudo, para niños o con un estilo más ejecutivo. El siguiente accesorio es un teclado físico. Sobre todo si planeas redactar textos largos. El teclado virtual no es lo más cómodo. Y para no romper con el principio móvil de este gadget, podrías buscar uno plegable de preferencia. Checa el Microsoft Foldable Keyboard o el K780 de Logitech, que no es plegable, pero te da una opción de alternar entre tu teléfono, tablet o computadora. Si la tableta en cuestión tiene una ranura de almacenamiento externo, no dudes en comprar una memoria SD de alta velocidad y expandir su capacidad o una memoria con soporte OTG para transferencia de archivos. Así, no te preocuparás por saturar la memoria del dispositivo. Y por último, considera los puertos de la tableta y adaptadores que necesitarás para interactuar con los periféricos que ya tienes. También toma en cuenta la batería. Y antes de que nos reclames que en dónde quedó la Yoga, que en dónde quedó la Surface, una tablet como tal debe tener sistema operativo móvil. No, el jamoncillo no tiene nada de jamón, sino tiene pura leche. Ya en otra ocasión platicaremos de cómo elegir una laptop, una dos en uno, una híbrida, una convertible con sistema operativo Chrome OS, con Mac OS, con Windows 10, etc. Y nos vemos el próximo miércoles con más Tips & Chips y ya saben qué hacer. Like, compartan el video y compartan su conocimiento aquí también en los comentarios. La gente que nos sugiere algunos temas están en el cajón de los temas. Próximamente van a salir. Tengan paciencia. Todo llega a su tiempo y pásenla muy bien. ¡Extra tip! Conocen a los supercívicos, ¿no? Bueno, al comandante Pantera, Arturo Hernández, el cual yo era fan desde que salí en MTV, ¿te acuerdas? Conexión MTV. En Conexión MTV, era fan de ese programa. Pues ahora él es supercívico y ya tienen una aplicación que les quiero recomendar. Supercívico. Y está muy buena la aplicación. Es una plataforma, una red social, de alguna manera decirlo, en donde tú subes videos denunciando desde problemas con los peatones, vehículos mal estacionados, banquetas rotas, vecinos negligentes, etc. Te registras, yo, José Antonio Contrón, tus reportes. Entonces tú empiezas aquí a reportar. Tomas el video y lo subes a la plataforma. Reportes apoyados. Entonces ahí te aparecen los reportes que tú le has dado click o les has dado favorite. Por ejemplo, este vehículo en Monterrey. Yo lo apoyo. Un apoyo. Entonces, ese apoyo, si esta persona tiene la configuración activada, avisarme cuando alguien apoya mis reportes, le va a salir. Y si ustedes están en zonas, digamos, conflictivas o se van encontrando en la calle a algo o están en el transporte público o qué sé yo. En lugar de estar buscando lords y ladies por todos lados, mejor hagan denuncias que sí valen la pena. Así que muy bien, arroba ese güey y arroba Arturo el Pantera.